Muchas veces la gente se pregunta qué es investigar en música y cuál es la importancia de la investigación. Desde el campo de la musicología, pues es muy importante investigar la música, las partituras, los manuscritos, los registros sonoros, porque como toda ciencia digamos que la música es algo que muchas veces queda en el olvido del tiempo. El departamento de música ha tenido una producción muy variada y compleja en los últimos años, tanto desde el punto de vista de investigación como de creación, que obviamente son como los dos pilares de la facultad e incluso de la universidad, apostarle a la creación y a la investigación. En el campo de la creación tenemos una cátedra muy importante de composición, tanto en pregrado como en maestría. Cuando hablo de creación también hablo de la interpretación, las cátedras de instrumento e incluso muchos proyectos, por ejemplo discos o conciertos, son asociados a una investigación que luego se convierte en concierto o en disco. En el campo de la investigación musical, el departamento de música ha tenido una producción muy constante en los últimos años, por medio de publicaciones que son resultados de investigaciones concretas. Y digamos la apuesta ha sido volver a redescubrir, valorar y difundir lo que se ha trabajado. Es decir, que partiendo de manuscritos hemos logrado reconstituir obras completas, óperas o música religiosa, música del siglo XX. Hemos logrado hacer conciertos públicos fuera de la universidad para que esta música se dé a conocer, digamos, no solo a la ciudad, sino incluso pues en Colombia, porque muchas veces hemos viajado dentro del país con este repertorio. Ahora estoy trabajando en la música del archivo de la Catedral de Bogotá, también una música del siglo XIX que no se conoce, y pues la óptica sigue siendo la misma, trabajar en el manuscrito, hacer ediciones, hacer conciertos, para poder tener como un, digamos, un panorama completo de cómo era la producción musical en el siglo XIX. Entonces hoy en día la música, la investigación musical, se convierte en una manera de entender una época en particular. En el caso del siglo XIX, pues uno no puede hablar de música sin pensar en temas de nacionalismos, de construcción de identidad musical, y en ese sentido la investigación musical aporta cada vez más a una visión transdisciplinaria de lo que puede ser una cultura en una época precisa. Música Música Música